La sexta carrera premio Stelatoa 2018 Sal a enseñar el camino del número 1 Olivia Tirar el pescuezo de ventaja la sigue por fuera del número 4 Forajida A dos cuerpos por fuera viene corriendo el 2 Sofía Storm A dos cuerpos por fuera viene corriendo el 2 Y cuarto abierta avanzando el 7 Linda es Al pescuezo por dentro lo viene haciendo el número 6 Capitana Marvel A un cuarto cuerpo el 5 Nutelador En los últimos 650 para el disco El 4 delante Forajida La cabeza de ventaja la encima por fuera del 2 Sofía Storm A un cuarto cuerpo se ubica el número 7 Linda es A un cuerpo y cuarto por dentro lo viene haciendo el 1 Olivia abierta avanzando rápidamente el 6 Capitana Marvel ingresaron En la recta final 300 para el disco Se van juntando varias participantes Pelean por la primera ubicación Por fuera el 6 Capitana Marvel Por dentro el 4 Forajida En el medio el 7 Linda es A tres cuartos de cuerpo por dentro viene corriendo el 2 Sofía Storm en los últimos 150 para el disco Cabeza a cabeza por dentro el 4 Forajida Por fuera el 6 Capitana Marvel 70 metros para el disco por dentro el 4 Forajida Tres cuartos cuerpo 20 metros para el disco el 4 Forajida gana la sexta Y cruzaron el disco Awww 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 Gracias. Gracias.